Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no sé que has hecho en mí, es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina como la sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirle nada, solo que la amé La que en el silencio logra todo en mí, solo un beso La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina como la sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirle nada, solo que la amé La que en el silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en el silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en el silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en el silencio logra todo en mí, solo con un beso La que en el silencio logra todo en mí, solo con un beso Rafael, si hubo una desafinación por allí, pero... You got it! Tú tienes, tú lo tienes Tú lo tienes el talento en esta canción de Montaner Escrita por un colombiano, Fernando Osorio Me gustó tu interpretación, muy buena Muchas gracias Rafael, lograste transmitirme toda esa ternura Toda esa dulzura que va intrínseca en esta canción No me quedan palabras, me encantaste Gracias Por suerte, no fui yo el que dijo la semana pasada que eras el paquete completo Porque conociendo a los panameños Oye, Rafael ¿Cómo llevas tú eso que oímos ahí detrás? ¿Cómo llevas tú eso de papi y todo eso? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevo? Con tranquilidad, con sosiego Normal Ok Acuérdate Que eso se paga solamente con entrega total y absoluta Y se gana ese cariño y ese respeto haciendo lo que has hecho hoy Eres un gran artista el día de hoy Muchas gracias